¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la sonrisa, la sonrisa, el pelo, la nariz, los ojos, que por cierto, le dicen que tiene ojos de gato. Exactamente. Catwoman. ¿Vieron esa toma? Esa toma es su nuevo efecto especial de Avatar 3. Exactamente. Ahora, mientras tú y yo estamos hablando, aquí el estudio está siendo invadido. Exacto. Por nuestros invitados del Reventor Musical. Ajá, pero ven acá, enfoca acá porque vamos a seguir hablando porque van a venir todas por aquí. No, pero allá también hay gente esperando turno que la podemos anunciar allá. Saluden, por favor. Ahí están. ¿Querían venir a la televisión? Bueno, pues ahora saluden. Bueno, compadres, no sé qué estamos hablando. ¿A qué? Yo creo que Miss Puerto Rico tiene una buena oportunidad de estar en las cinco veces en el mundo. Mucha suerte, Miss Puerto Rico. Ahora, vamos a hablar de León. ¿Crees que vaya a ser tricampeón? León, tricampeón. Eh, como decía, sí, me gusta Miss Puerto Rico porque está representando a tu alta y es una, es la primera de ese sitio. Ahora, yo creo que el América, Peloy, escucha bien lo que te voy a decir. Va a ser un equipo temido en la liguilla. No te enojes, es en serio. ¿Me? ¿Por qué sigue hablando de la América? Vamos a celebrar que Chivas no va al descenso. Va a regresar de nuevo a ser uno de los mejores equipos en la Liga de México. Va a ser uno de los equipos que van a tener que competir por un título. Y, por cierto, recuerden, los dos equipos con más títulos son el América y Chivas. Tiempo. Chequen, chequen esto. Sigue, sigue ahí, güey. Sigue ahí. Sigue jugando. Este estaba jugando con un videogame. Lo caché. Mira, lo caché. Tiene un videogame aquí. Vea, ¿qué es eso? Eso es lo que pasa en fuera del aire. Eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa en fuera del aire. Viste, eso es un segmento por el aire. Nos vamos. Escríbanos tus cuentas de Twitter. Ahí se ven. Llama a Recursos Humanos. Audio, quítame esto. Hey, Char. Quítame esto, audio. Chau.